es el baluch wey que es esa madre wey? venga a su madre la verdad me te voy a acercar un poco porque tome ahi se ve algo ah? a la virgen se ve mas cerca asi que perro wey fija ahi viene ahi viene es pinche esa lampada parece omnia a la virgen kirch vamos para allá vamos a ver ahi adentro ya es bien tarde loco la verga ya es bien tarde ahi pinche lampada culera de arriba oye oye un ruido loco que es esa madre a la virgen es bueno mames a la virgen es bueno mames a la virgen wey a la virgen a la virgen amigo a la virgen a la virgen